Este tema es un tema rigi-fusión. No sé cómo explicaría yo este tema, doctor. Vamos a dejar que ellos mismos lo escuchen, ¿sí? Vamos ahí. Rigi-esca-fusión-pepa. Algo así. Vivo secuestrada, consentida en tu burbuja y busco mi sitio. Paseando por una cornisa, ya no me pierdo. Sigo las calles de tu sonrisa. Y te digo gracias, gracias, gracias porque quiero repetirte cuánto, cuánto, cuánto te deseo. Y no puedo evitar decirte que lo siento, si lo que siento me baila hacia adentro, hacia adentro. Y no puedo evitar decirte que lo siento, si lo que siento me baila hacia adentro, hacia adentro. Por todo lo que me das, por todo lo que me das. Entro en casa y las paredes se me caen encima, ya no tomo. También la nevera está vacía, ya no duermo. Mis sabanas extrañan tu piel con la mía. Y te digo gracias, gracias, gracias porque quiero repetirte cuánto, cuánto, cuánto te deseo. Y no puedo evitar decirte que lo siento, si lo que siento me baila hacia adentro, hacia adentro. Y no puedo evitar decirte que lo siento, si lo que siento me baila hacia adentro, hacia adentro. Por todo lo que me das, por todo lo que me das. Por todo lo que me das, por todo lo que me das. 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 Por todo lo que me das.